En entrevista concedida a este medio de comunicación, el alcalde municipal Arsenio Vargas Álvarez manifestó que el tiempo que otorga la ley para el nombramiento de la gerente del hospital del municipio de Acacias se cumplió el pasado 15 de abril. Sin embargo, la doctora que aparece como seleccionada en el concurso de méritos adelantado por la Universidad de Boyacá mediante un comunicado a la alcaldía municipal pidió 60 días de plazo para asumir el cargo, razón por la cual la enfermera jefe Sandra García continúa en el cargo como gerente encargada. En el año 2006 estuve 120 días encargada de la institución, si en esta ocasión nos toca estar 60 días pues igual lo asumiré dándole cumplimiento a todo lo que nos corresponde realizar durante este tiempo y dándole continuidad a procesos y esperando que la persona que lleve en periodo fijo pues igual encuentre un hospital cumpliendo con toda la normatividad y realizando los procesos administrativos y asistenciales correspondientes. Igual seguiremos hasta el día que deciden que ya llega la persona de periodo fijo y después desde mi cargo como coordinadora de enfermería continuaré apoyando también a la gerente que llegue a esta institución. También le preguntamos a la doctora Sandra, ¿qué pueden esperar los acasireños el tiempo que ella dure al frente de este cargo tan importante? Siempre los libros se acaban y hay que empezar, un cuaderno se acaba y empecemos otro nuevo y empecemos a abrir esas páginas y que podamos nosotros cumplir con todos los requisitos, los requerimientos, toda la atención que ustedes requieren en salud. Sandra García es una persona comprometida con el usuario, de puertas abiertas, aquí estamos disponibles, vivo en este municipio, por lo tanto casi que todos los días estoy muy pendiente de la institución y pendiente de los funcionarios para que ellos den más del 100% y eso es lo que han demostrado en estos 17 días que llevamos en la institución, los invito a que nos visiten. Cualquier sugerencia, cualquier inquietud, cualquier novedad que ustedes tengan con respecto a la atención que estamos brindando, les ruego el favor hacérnosla conocer para nosotros mejorar cada día, porque si no nos enteramos no tenemos la oportunidad de mejorar, aunque somos personal de salud, también tenemos algunas dificultades en nuestra salud y eso hace que algunas veces pues tengamos inconvenientes, pero nosotros estamos aquí para servirles a todos ustedes. La doctora Sandra García lleva hasta el momento 20 días al frente del hospital municipal como gerente y según algunas personas cercanas a ella afirman que ha desempeñado un buen trabajo, le deseamos éxitos y que gane la comunidad de Acacias, que en última son los beneficiados si el servicio se presta en las mejores condiciones posibles.